Esta es nuestra imagen del día. El desplome de una torre de un edificio de apartamentos en el barrio El Poblado de Medellín disparó las alertas nacionales, hasta el punto que los ojos del país han quedado fijos en ese lugar. Lo cual ha motivado que la Fiscalía y la Procuraduría inicie las investigaciones preliminares para hallar a los responsables quienes seguramente tendrán que pagar con cárcel. Entre tanto, la declaratoria de Ingeo Minas de prohibir la construcción en Campo Alegre fue ignorada y mediante una maniobra inmoral se modificó el uso del suelo, lo que permitió la construcción de viviendas de tipo familiar y algunas edificaciones a sabiendas de que era un terreno deslizable. Los compradores, jóvenes profesionales y familias de clase media se trasladaron para esa zona para luego ver sus sueños desplomados. Mientras que en Medellín, lo más seguro es que los funcionarios que permitieron esta obra y los constructores terminen presos. Los responsables de este desastre en Barranquilla, gracias a las palancas de procuradores y fiscales, se pasean horondos, perfumaditos y con gorras informales, recibiendo los aplausos por ser los más populares.